como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que comandamos pero no sé como micrófono porque según la canción que voy haciendo reacción acá no más lejos acerca mucha gente que se va suscribiendo y acuérdense de suscribirse porque muchos miran los vídeos pues no estoy suscrito al canal de lo que me pasa a mí a veces que miro muchos grupos y me olvido así que le pido por favor a la gente que viene ahora ahora cada vez un segundito está suscrito así te llegan los avisos de cuando subo una nueva reacción vamos a ir entonces con un tema que me lo pidieron mucho las chicas de the warning sacaron el famoso cover ender sandman de metálica alessia cara y de warn alessia cara no la conozco así que me voy a desayunar ahora con esta nueva artista no es un fit entonces del blacklist del álbum así que vamos a escucharlo a ver que hace rato que lo vayamos esperando esto es así que tac tac y calidad de vídeo como siempre superior bueno acá hay tres guitarras arpegiando el arpegio clásico de esta canción pero digamos totalmente a otro tiempo y no sé si no te diría que con otra te sitúa también en el tipo del tipo de arpegio que están haciendo del original y me alegro me alegro porque se tienen que distinguir tienen que ser distintas a la canción original de ellos totalmente distinto eso yo creo que es lo que lo que lo que al elegir de artistas tan disímiles metálica lo estaba buscando así que digamos se adaptaron el mensaje que es que que tiró metálica Cómo está mejorando la piba Ahí está la voz La vi crecer muchachos Perdónenme pero Es impresionante Es impresionante cómo está mejorando esta piba Escuchen lo que es esa armonización Qué bien que está buscando Porque es guerrera para el rock Y muy buena la melodía Escuchen esta voz porque son las más complicadas Para una cantante de rock Y la está haciendo Impresionante, escuchen la redondez que tiene el bajo Porque es puro grave Y la batería La pusieron acá Acá, la mezcla Está muy bien porque el tema este de Metallica También la batería te revienta O sea que hasta ahora va todo perfecto Escuchá lo que es la voz 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 Mucha tesitura tiene esta chica de voz Escuchen con un tinte de voz Un timbre tirando entre medios y agudos Y bastante aniñada la voz Al lado de lo que es la cantante de The Warning Que tiene Ya se la podría decir que es una mujer Impresionante la voz Cómo se le hizo en este corto tiempo En este disco sobre todo Es impresionante la toma que le han logrado Y muy diferencial Esta chica tiene una voz Un poquitito más aniñada En el tipo de toque que le da A lo que reclama la canción Que la canción es una canción dura Y oscura Rotura de ritmo Es una batería Muy carrascosa la voz Eso está bueno ¿Querían una versión distinta? Tomen Metallica Totalmente cambiada Totalmente cambiada Le están haciendo una guitarra muy poderosa A la derecha Y la otra acompañando a la izquierda No la están haciendo tan violenta Yo creo que se están guardando Digamos para la parte Que todo el mundo conoce El clásico riff Que yo creo que no lo van a cambiar No sé Hasta ahora no llegó Pero esta parte está totalmente cambiada A la original Y me parece buenísimo Porque es su sello Y aquí están haciendo armonizaciones Yo creo Que con Paulina Con la baterista Ya no cantan más No hacen el doble juego Que estaban así armonizando Con esta chica Alesia Cara La batería impresionante Esta chica tiene que cantar Ciento Mucho Está doblando la voz Que bien hecho que esta es Qué bueno que está Porque los tempos que utilizaron Es la mitad del tema original Está muy bien hecho Porque hicieron el estiramiento Y queda mucho más pegadizo Está muy bien buscada esta canción Muy pensada Muy bien hecha Muy bien resuelta Porque está con los mismos ingredientes Tiene mucho rock and roll Las guitarras poderosas Las voces de ellas muy bien metidas Así que aquí Mis 10 es al productor Porque la están pegando Pero de pleno En el estilo de ellas Porque eso es Lo que estaba buscando Metallica Que no pierda la esencia De The Warning Buscando un clásico Como es esto Es muy difícil Lo que están haciendo las pibas Porque este tema Lo conoce hasta No sé Vas a un bar En Afganistán Y esta canción la conoce Esta canción es muy conocida O sea que es Es como jugar Con la canción más compleja Que le tocó a todas las bandas Que le tocó al disco Metallica Es así Es complicadísimo Te tocó una desconocida O hacer lo que querés Ahí va a estar bueno Pero acá está complicado el tema Y la están resolviendo muy bien Sobre todo Ellas A nivel instrumental El bajo está haciendo Las fundamentales Lo que hacen En esta canción El bajo original La batería está súper presente Puesta Más fuerte Yo creo que en el original Está súper súper arriba De todos los instrumentos Y la guitarra súper poderosa Y lo que está cantando La cantante Es de otro nivel Está Esta chica pegó El salto arriba Es increíble Es increíble El rock que tiene encima Cómo lo cantó recién ahí Y qué bien que trabaja La parte rock dura Con la melodía Las partes melódicas La hace excelente Y ni hablar de las armonizaciones Uh, esta parte Ay, 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 ay Estamos buscando oscuridad ¿Quieren oscuridad, muchachos? Súper graves ¿No? Y muy complicada de cantar Porque no tiene casi armonización Es como que te va hablando Pero en graves Muy complicada La parte que le tocó a Paulina Muy difícil Y la está resolviendo muy bien Muy bien Escuchen porque Es difícilísimo hacer lo que está haciendo Pero me encanta esta parte Esta parte está buenísima La voy a repetir Buenísima Es casi una artista De la puta madre Perdón por la palabra Esta piba Está a otro nivel Canta bien Digamos El timbre de la hermana Es superior Digamos Es mucho Y lo saben Por eso es ella La que tomó la voz De mando Por supuesto Pero esta tipa Es un artista increíble Está cantando esta parte Súper oscura Súmela Súper creo Están haciendo una súper versión Me está encantando la versión Me está encantando Porque es nada que ver A la original Nada que ver Me gustaría que le den un toquecito De Espero que es la parte Que yo creo que van a hacer Porque no pueden escapar Esa parte Pero Qué genial esta parte Qué oscuridad que tiene Y qué difícil La voy a escuchar de vuelta Porque es impresionante Los graves que está haciendo Y hablados Acá no proviene la pirata No mind that noise you heard It's just the beast Don't know your bed In your closet In your head Hush little baby Don't say words Never mind that noise You're right It's just the beast Don't know your bed In your closet In your head Hush little baby Don't know your head And never mind that noise Y ella se escucha Que está arriba la voz It's just the beast Under your bed And you're crossing your head It's alive In the night Take my head I'm a planadora Atrás 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 no podés equivarme a este pedazo de rey me destruyeron las chicas Tremendo, no tengo nada que decir Gracias gente, arriba